¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Y bueno, por supuesto, corriente aglutinada al partido de la revolución democrática y hay temas importantes, Cristian, que se están moviendo, que están avanzando porque estamos en una etapa crucial para el PRD en el tema de la designación del próximo candidato o candidata a la gubernatura. Es correcto, Memo. Fíjate que desde hace un año que se conformó este Frente Amplio, que aglutina a nueve de once corrientes del PRD, se han estado haciendo muchos trabajos, sobre todo en el tema social, de ayuda social. Pero lo dices bien, ya esta semana prácticamente es una etapa decisiva para el Frente Amplio que ha caminado en la ruta social, pero también en la ruta política. Y como tú lo dices bien, el dirigente de este Frente Amplio, Evodio Velázquez, pues está en una semana decisiva y crucial. Me gustaría primero platicarte, Memo, en el tema social lo que hemos hecho durante un año de trabajo. Creo que todo Tecpan lo sabe, así como todo Guerrero, el tema de las caravanas evoluciona. Que Evodio Velázquez, Memo, decidió no gastar en temas espectaculares o en temas publicitarios, como tú lo sabes que se gasta a veces, ¿no? Como ves a muchos actores políticos hoy en los espectaculares, que en campañas que valen dos millones y medio, tres millones de pesos, prefirió Evodio Velázquez, junto con todo el Frente Amplio, caminar en la ruta de apoyo ciudadano, de apoyo social, sobre todo en esta etapa de la pandemia, Memo, que tú sabes cómo ha influido en el golpe económico a las familias guerrerenses, ¿no? Has visto que muchas familias se quedaron sin empleo, muchas familias no tienen ese recurso, incluso no tienen para comer. Por eso Evodio decidió caminar en ese sentido y, bueno, apoyar, ¿cómo apoyar, Memo? En tres vertientes, ¿no? Las caravanas que integran la ayuda alimentaria, productos de la canasta básica, subsidiados a muy bajo costo, al 50%, y en muchos lugares, Memo, te puedo decir, Evodio Velázquez decidió regalar incluso este producto, ¿no? El otro tema de brigadas médicas, que mucha gente no tiene recurso para ir a un médico o a un especialista, también se les dio brigada médica gratuita, medicamento gratuito, y en otros lugares donde hacía falta, pipas con agua, porque a veces escasea mucho el vital líquido, y insumos del campo, ¿no? Fertilizante y todo eso. Esa es la ruta social que decidió Evodio caminar desde hace seis meses para afrontar esta pandemia. Precisamente, Cristian, cuando muchos de la clase política se escondieron en esta pandemia, pues salen las caravanas, evolucionan, que lo hace junto con su esposa, Perledit, ¿no? Actual legisladora. Efectivamente, Memo, desde hace tres, cuatro años que la diputada local Perledit encabeza un programa que se llama Tienditas Orgadoras, lo inició en el DIF, en apoyo totalmente a la economía familiar, ese programa se integra a las caravanas, y lo hacen, Memo, en el ánimo de ayudar, porque tú sabes que en esta etapa, con mucho o con poco, pero cuenta todo eso, ¿no? Entonces, Evodio decide caminar en esa ruta social de apoyo a las familias guerrerenses, porque son los momentos de ayudar, de no esconderse, de dar la cara, ¿no? Y asomar la cabeza. Por supuesto. Bien, en esta ruta, Cristian, en este andar, fue dando la pauta para ir convenciendo, es decir, me refiero a las adhesiones que se han dado en los últimos días, que han sido importantes para el Frente Amplio Democrático. La figura, pues, de Evodio Velásquez. Sí, fíjate que a la par se ha caminado en la ruta política, ¿no? Yo creo que generas empatía cuando ayudas de manera, pues, desinteresada, vas generando esa empatía, y muchos políticos que estuvieron, Memo, tú recordaste, muchos partidos o organizaciones, perdón, que intentaron registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, quedaron fuera porque no pudieron acceder a ese registro, pero sin embargo hay actores políticos de renombre, hay actores políticos que tratan de integrarse a un proyecto que beneficia al Estado de Guerrero, Memo, se ha integrado a este Frente Amplio, porque han visto las acciones que se han hecho, se ha integrado el exdiputado del Partido Verde Ecologista, Mauricio Legarreta, se ha integrado el presidente y diputado también del partido, por el partido de los pobres fue presidente Rubén Valenzo Cantor, un partido que en su momento llegó a aglutinar a 40 mil miembros, ¿no?, del Estado de Guerrero, y ayer Memo se integró a este Frente Amplio, perdón, quiero mencionar, en TECPAN, estuvieron con nosotros ustedes, Canal 6, el profesor Gilberto Abarca Ojeda, se integró con todo su grupo de suspejistas, con todo su grupo de cabalgantes unidos del Estado de Guerrero, y ayer se integra a este Frente Amplio, ya estaba integrado, pero se integra también, por ende, al PRD, el diputado Servando Salgado, que era un diputado independiente, que llegó con la fracción del PT y Morena, se hizo independiente, y ahora pasa a formar parte de las filas del PRD, un diputado que, por supuesto, tiene mucha fuerza en la zona centro, y que es un líder transportista nato, y que, bueno, viene a reforzar lo que se pretende en este proyecto. Y, Cristian, y precisamente, pues, ya a finales de este mes, el PRD dará a conocer a su abanderado. Para ello, precisamente, está ya la encuesta, se va a poner en marcha esta encuesta. Estamos en una etapa decisiva. Esta semana, 23, 24 y 25 de octubre, se llevará a cabo la encuesta que el PRD Nacional decidió hacer en todo el Estado de Guerrero, en los municipios más importantes, seamos claros, serán 1.200 encuestas cara a cara, y otra encuesta espejo, para despejar dudas, 2.400 encuestas, en las que el PRD definirá quién será el candidato de este partido, y que lo abanderará y representará de cara a la próxima contienda electoral, rumbo a la gubernatura. Nosotros confiamos en que el trabajo que ha hecho Evo Dio Velázquez durante, no solo estos seis meses de pandemia, porque desde antes ha estado trabajando por las familias guerrerenses, que ese trabajo reditúe, y que nos puedan dar la confianza, que nos puedan dar, pues, esa parte de decir, bueno, Evo Dio ha estado con nosotros cuando más se ha requerido, que vean las cualidades que ha tenido, y que nos puedan ayudar las familias texpanecas. Les pedimos de manera humilde que nos puedan ayudar, porque hemos tratado de estar y ser solidarios con ellos, es momento, de manera humilde, pedirles el apoyo, y ojalá pudiesen ayudarnos, ¿no? ¿Les genera confianza, Cristian, porque en estos últimos días han publicado en redes sociales encuestas donde, pues, le dan ventaja, ¿no?, a Evo Dio? Fíjate, gracias a Dios, consideramos, el trabajo está hecho, Memo, hemos trabajado durísimo desde hace dos años, día a día, desde la salida de Evo Dio Velázquez como alcalde de Acapulco, sí tenemos, bueno, esa confianza en el trabajo que hemos hecho, no nos confiamos de decir, ya Evo Dio es candidato, sí confiamos en el trabajo que hemos hecho, lo dices bien, ayer aparece una encuesta que hace consulta a Mitofsky, pero que aparece publicada en el diario El Economista, un diario de circulación nacional, donde Evo Dio aparece, Evo Dio Velázquez aparece en el talk file, le llamo yo, en los cinco actores políticos más importantes o conocidos en el estado de Guerrero, y bueno, el otro precandidato del PRD aparece en esa tabla, pues, en el último lugar, habrá que decirlo, sin el ánimo de ofender, aparece ahí, Evo Dio es un político conocido, es un político que ha trabajado, Masip Kaller, una encuestadora también de nivel nacional, mes tras mes publica quienes están posicionados de cara a la próxima contienda, pone a Evo Dio Velázquez, pues, prácticamente con una amplia ventaja, ¿no?, como puntero del PRD. Bien, pues, este fin de semana va a ser, pues, la encuesta final, obviamente, y pues, muchas gracias, Cristian, por... No, 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 gracias a ustedes, gracias al pueblo de Tecpan, gracias por darnos la oportunidad de poder ayudarles, de poder servirles este fin de semana, es crucial para nosotros. A principios, finales de octubre y principios de noviembre, se estará conociendo quién será el candidato del PRD Memo, el llamado, como lo dije hace rato, y reiterativo, de que de manera humilde nosotros venimos a pedirle su apoyo, a que ya conocen a Evo Dio Velázquez en Tecpan, creo que es un actor político muy conocido, muy mencionado, también por el trabajo de la diputada Kiper Ledit, nuestro compañero presidente Yacir, que me parece lo está haciendo bastante bien en Tecpan, y bueno, ese es el llamado de manera humilde, ya que ojalá, si les preguntan, nosotros lo decimos, si te preguntan en la encuesta, Evo Dio es la respuesta. Ok, muchas gracias, Cristian, y es un gusto saludarte, que nos han visitado. Gracias, estoy en casa, gracias. Muchas gracias, Cristian. Bien, ahí está la entrevista de nuestro amigo Cristian Zamora, amplio, conocido de nosotros desde hace ya, muchísimos años. ¡Gracias!